Que el Señor le continúe bendiciendo, amén, le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es tu hermano y amigo Pastor Omar Lugo. En esta ocasión continuamos con la serie escatológica, verdad, del fin de los tiempos, y en esta ocasión queremos hablar acerca de la final trompeta. Obviamente en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, la Biblia dice que el arrebatamiento ocurrirá a la final trompeta, sin embargo, queremos contestarle esta pregunta si es la misma trompeta que aparece en Apocalipsis capítulo 11, versos 15, y para eso estamos hablando y vamos a estar dialogando con ustedes en esta preciosa hora. Número uno, la palabra dice que es a la final trompeta, sin embargo, cuando nosotros analizamos el contexto en su original, no significa una serie de trompetas, sino que significa al último toque de la trompeta. Y el texto así lo confirma en 1 Corintios capítulo 15, versos 52, y lo leemos, dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando el texto habla de una sola trompeta y el texto original del griego así lo confirma, sin embargo, en Apocalipsis capítulo 11, versos 15, es la final trompeta o la séptima trompeta de una serie de trompetas que lo que traen es juicio. Por tanto, aquí establecemos otra diferencia de esta trompeta, la trompeta que habla Pablo en Corintios, primera de Corintios capítulo 15, versos 52, Pablo está hablando que es una trompeta para resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Que está totalmente ausente en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. También es importante notar que estas personas o los que proponen que la iglesia se la ha levantada a la mitad de la tribulación, tampoco establece un orden escatológico que es a mitad de la tribulación, ya que en Apocalipsis capítulo 6 a la segundo sello, cuando se rompe el segundo sello, ya básicamente se rompe o establece lo que es la mitad de la tribulación. Aunque muchos pretenden hacer ver que el Apocalipsis capítulo 11, versos 5, es la última trompeta, esto los demiente la misma palabra, ya que en Matos capítulo 24, versos 31, habrá una trompeta para el inicio del reinado de Jesucristo. También es importante notar que esta trompeta es para juicio, esta es una serie de trompetas de juicio, más la trompeta que está anunciando Pablo en primera de Corintios capítulo 15, versos 52. Es una trompeta para arrebatamiento de la iglesia. También es muy importante resaltar el hecho de que esta postura mitribulacionista se da muy adentro en lo que es el orden escatológico, que realmente esta séptima trompeta se toca prácticamente al final o antes o un poco antes de lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces, básicamente, el apóstol Pablo está trayendo para poder tener una mejor comprensión de una figura de lo cual alude al final toque de la trompeta. Pero final toque de trompeta de que cuando nosotros analizamos el ejército romano, el ejército romano en un campamento tenían tres toques de trompeta. El toque número uno era para levantarse, el toque número dos era para recoger el campamento y la tercera y último toque de la trompeta era para que el pueblo marchara. Por tanto, entendemos que Pablo está aludiendo a esta trompeta o al final toque de la trompeta para que el pueblo marche para el encuentro del Señor Jesucristo. Así que que el Señor me le bendiga mucho. Amén. Así que siga conectado con nosotros y gracias por su sintonía. Que el Señor le continúe bendiciendo. Bendiciendo.